Mi hermano, mi hermano, el nombre tuyo, ¿cuál es? Ariel de Jesús, no, no, pero... ¿Dónde, Ariel? ¿Qué fue lo que te pasó esta mañana? ¿Ese tú te atracaron? Te atracaron. ¿Qué te llevaron? ¿Qué calle? ¿Qué llavita? ¿Qué te llevaron, mi hermano? El hogar y la cartera. ¿Cuántos eran ellos? ¿Tenías qué tipo de documentos en tu cartera? ¿Tenías? ¿Qué cantidad más o menos? A uno de mis pesos. ¿Pues dónde fue tú me dijiste? De Bellavista. ¿Eran jóvenes? ¿En qué andaban ellos?